hola todo el mundo chicos como estan? un saludo gigante para todos y para todos espero que estén super bien y men yo ahora no se lo que va a pasar aquí o sea ya vencimos a nemec y aurelio no se donde se fue ya le digo aurelio si se que no se llama aurelio ok pero que le pasa a ese estupido? es que es como un tata que se llama aurelio y yo le digo aurelio bueno yo no se donde se fue yo lo unico que se es que la ciudad esta congelada a tomar por culo dime algo que no sepa tonto no podemos entrar a ninguna parte y miedo me da miedo me da lo que paso aqui pense como vale chico a todo esto ah vamos vamos a ver de aquí nos curó aurelio aurelio nos curó pero ahora invito a saber a donde esta ahi esta ahi esta lo acabo de ver al menos bro que pasa te veo preocupado no parece que se encuentren en los alrededores no pueden desaparecer sin dejar ningún rastro así que permanecer alerta busquemos los a conciencia ok bro ok vito a saber yo de verdad no se a donde tengo que buscar esta people porque el otro men ya se fue el otro men ya se fue a tomar por culo hace rato y aquí están aquí hay uno aquí uno jejeje acaso pretendes arrebantarnos la punta de n buena suerte mucha mucha ojo poquito ojito mis mayos ojito cuidado mis mayos cuidado el mis mayos a ver espora lo dormimos psicoataque no de ojo si si soy veneno cuidado cuidado un poquito de suspense no hay para y tienes razón lo que dice te he hundido la vida en 20 segundos de video a que lo que pegó el men lo que pegó el men si se baja y no de un golpe loco eso no me lo esperaba que yo y dejé al que no hay sabiendo que me podían pero es que van muy raro bueno un ataque psíquico y así está bien no voy a pegar con el sueño no me voy a arriesgar a ver f que tenías en movimientos es cabal llamas un psíquico podría intentarlo podría intentarlo con llamas un podría intentarlo pese o surf a muerte vamos a asegurar besama tiene una tremenda defensa especial y defensa física así que vamos a asegurar con besama y le damos tras tras por detroit a este mismo que está dormido como tronco me vale surf se despierta se despierta pero junto cuidado bien no es muy eficaz porque somos aceritos somos aceritos y aparte que su ataque bajó mucho su ataque especial bajó mucho ahí está el surf que hermoso otro surf para ti y para toda tu familia treparrucas ojo ojito el men bien el casco dentado haciendo lo suyo y el surf lo va a mandar a tomar por culito por culito por culito chao chao nos vemos mis maguios que ojo que nos dejó tocadísimo nos dejó tocadísimos registir cambiamos de pokemon y aquí si voy con efe aquí aunque podría ir adiós con no pero si es registirme a salir con un ataque ultra eficaz te apuesto contra el jade si es que lo hubiera sacado al ser de tipo acero registirme saldría con un ataque ultra eficaz voy con llama azul a muerte rueda de fuego también tenía verdad que hacer un bike con algo de fuego bien no me pega mucho se quiere toma ahí está lo tuyo bien 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 es más rápido que yo ojo llama azul ahí está la rueda de fuego viene ahí se hiere y llama azul lo manda para su casa ojito ojito los pokemon que me están sacando ojito los pokemon que me están sacando estos men viene ahí bien el f al 50 me parece genial me parece genial y un club cambio de pokemon porque el real f ya está bastante tocado voy con javi tomando cafecito y estoy grabando a las 10 de la noche pero tengo muchos sueños porque he dormido poco y igual me levanté más o menos temprano pero tampoco me cuentes tu vida que agradable sujeto puño fuego chuzos cuidado abre el hielo no no me duele no me duele puño fuego para ti para toda tu family eso si que dolió bro eso si que dolió bro bien espectacular combate ganado bien ganado de hecho odio admitirlo pero no se te da mal bro claro que no nos se te da mal hemos leveleado hasta el cansancio lo siento pero quien tiene la punta de n es otro de mis compañeros he conseguido algo de tiempo para que lo dejen escapar hasta la vista ojo maldición no no puede ser he echado todo a perder he defraudado todo el mundo ojo ojo quien es la people monique oye estoy alucinando he visto un barco volando en dirección a ciudad kaolin yo también lo he visto voy a seguir cheren ese es el barco del equipo plasma si no hay duda de cualquier manera llegare ahí en cualquier momento vale lo dejo en tus manos si tienes algún problema llámame bro el problema ya se armó hace rato que rabia si tuviera un clon podría defender esta ciudad a la par que persiga a esos tipos tranquilo bro que para eso estamos nosotros monique ah ya veo que el hirio también se encuentra a salvo que alivio pero si es cheren has crecido mucho desde la última vez según he oído te has convertido en el líder del gimnasio de ciudad de Ngove no es así si así es gracias pero dejemos para otro momento los saludos y historias parecidas he logrado adivinar donde se ubica más o menos la guarida del equipo plasma está en una zona de tesalia donde las temperaturas han descendido muchísimo en las inmediaciones de ciudad marga se va si yo nos encargaremos de investigar al equipo plasma Lirio será mejor que esperes en ciudad caolín y la defiendas si crees que es un buen plan lo dejo en vuestras manos pero no cometáis ninguna locura Monique te agradecería que me acompañaras al fin y al cabo cuentas con habilidad suficiente y con un equipo Pokémon bien fuerte como para enfrentarte a los miembros del equipo plasma nos tenemos que ir Lirio adiós bro yo primero que nada la ciudad que está al norte de Pueblo Aranista ok tiene que hacer todo lo posible para proteger a nuestros Pokémon de las garras del equipo plasma hemos de pensar en la relación que tenemos con nuestros Pokémon y como queremos que sea esta es una decisión que hemos de tomar nosotros mismos no debe ser un capricho impuesto por esos indeseables del equipo plasma ok bro te entiendo yo necesito curarme lo siento bro pero es que me dejaron la verdad las cosas como son uff uff como me dieron por Detroit vamos curamos y veamos también si es que tenemos que cambiar la formación del equipo es que es que si yo creo que si yo creo que voy a tener que poner a André de primero nuevamente porque André lo bueno que tiene es que envenena entonces eso aparte que tiene que subir de nivel André de primero envenenando y cualquier cosa lo retiro y pongo a alguien efectivo contra lo que me toque pero ya metiendo un tóxico tenemos la mitad del trabajo hecho así que vamos vaya no encuentro fallas en su lógica vamos que se puede vamos que se puede vamos ojo ojo uff ruta 11 podemos capturar un pokemon aquí ojo ojito que aquí podemos capturar un pokemon vemos que sale atentí primer pokemon de ruta que es uff no es malo no es malo para nada un duran es bastante bueno si es que sale con los stats correspondientes es bastante bueno este men es como su nombre lo dice durísimo pero muy duro muy buena defensa cuidado una patada baja lo mandaría a tomar por culo uff ahora si que necesito bueno si es que yo tengo una suerte cambio al keno y me sale un duran y ojo que el duran ese debe tener un ataque de tipo fuego porque insecto a cero o sea si o si si o si este duran tiene un ataque de tipo fuego se lo estoy firmado así que bienito afirma a bocajarro bien 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 me parece también un ataque tipo lucha está bien esporita lo dormimos el comezoño no debería de pero me da miedo porque es insecto puede hacer que le pegue a ver veamos vamos vamos como en sueños ahí está bien bien lo aguantó bien lo aguantó bien el duran sigue dormido lo vamos a capturar lo vamos a capturar bolsita y voy con una ultra a la segura a la segura compramos bastante así que whatever uno due trois listo duran nueva adquisición que bueno que bueno un duran es muy buen pokemon muy buen pokemon un bicho acero bueno este pokemon si se le hace un buen set vamos a ponerle en mote claro que si claro que si a este le vamos a poner ya se como le vamos a poner el manu me estaba pidiendo el otro día me decían oye ponme mote ya manu me acuerdo de ti bro ahí está tuyo mote para ti y para toda tu family veamos ahora si se va puede sacar el cursor de ahí gracias vamos de aquí oh turrita con con hielo ok esperense 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 vamos a ponernos un repelente porque lo más seguro es que demos la cachita por aquí así que repelente ahí está super repelente que el último que queda ojo ojo pero tenemos más repelente así que tampoco hay que asustarse ahí está ahí está seguimos caminando a ver aquí como va a ser el queso aquí se pone el medio su 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 ok ya caché como es el mote yo caché como es el mote poder seguir por aquí arriba no no creo no no creo pero no importa vamos por aquí vamos por aquí por aquí hacia abajo ahí ahí oh no paró en serio Rilly nida porque no puedo hacer nada bien creí que iba a parar vamos de nuevo es ahí 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 y aquí debería parar o no sí claro que sí claro que sí cómo no cómo no y eso que decían que nunca iba a servir para nada me puedo pasar para allá no me importa yo voy a pelear aquí uy aquí es donde está la people espérense espérense tengo tengo una duda mapa a ver se supone que tenemos que ir pueblo ladrillo calle victoria me voy a ir para el otro lado ay pero qué idiota no ciudad texas pantano texas tubo draco torre de los cielos monte tuerca ciudad losa he acá he acá ciudad marga allá tenemos que ir ya no iba mal no iba mal ya me estaba asustando y dije mentira que me fui para el otro lado vamos a pelear con toda la people con esta nomás uno no hubo que pelear con ella bien me parece bien me parece vamos chao people yo de hecho no sé por qué ando a patas y tengo bicicleta mucha gente te odia yo sinceramente no te odio no te conozco lo suficiente como para odiarte pero sí que debo decirte que eres gilipollas repao repao vamos rápido rápido como que no nos como que no hubiera un mañana así fácil sencillo para toda la familia si bien que se ve medio cortado de repente una es porque cosa más cambie de pc y dos porque estoy acelerando los fotogramas para ir más rápido mapa del nuevo ok aquí hay que bajar cuánto había que bajar veto ok por aquí ciudad ladrillo puedan discúlpenme pero ustedes saben que yo tengo una ubicación como el culo ya ciudad ladrillo y hay que bajar una eternidad más tarde aquí entramos aquí y aquí aquí el cuento sí 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 ya me acuerdo quién me llama o sea dónde estás en pueblo arenisca vale pues atraviesa el acuatúnel y ven a ciudad amarga eso era el acuatúnel vamos vamos que ahora sí se puede atravesar el acuatúnel ya abrió así que nos podemos ir a tomar por culo caballero permiso ya abrió así que yo por aquí me voy a tomar por culo rápidamente no pienso hablar con nadie con nadie bueno esta huella era muy flipante ver esto cuando chico cuando uno de los chicos se pasaba las medas teles viendo esta cuestión decía oh qué impresionante es esto wow tridimensional bueno pero ¿sabes qué? para mí sigue siendo si no el mejor uno de los mejores juegos de Pokémon junto con rojo fuego y amarillo permiso permiso ustedes saben que aquí puedo comprar tres así que permiso gracias y ahí estamos molto gracie no nada más nos vamos a bajar de la bici para no dar la cachita que hay aquí vacía ok caballero usted me da algo pero caballero quiero hablar con usted caballero me está haciendo el vacío el macho a través de este túnel no se lo podemos contemplar los Pokémon sino que también sirve como paso subacuario o si no me dice no me doy cuenta soy muy peclavía así que siempre llevo muchas mt dentro de mi barra si 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 uuuh calcinación bien creo que ya la tenemos creo que ya la tenemos pero no está mal imagen jajaja imagen claro casi casi igual café y aquí la gente está feliz salvo el Seba que está ahí con cara de pocos amigos recuperamos la punta dn te lo aseguro pero antes debemos vencer al líder de gimnasio uuuh en serio gimnasio ya yo no sé a qué nivel está este gimnasio uuuh así que vienes a retar al líder de gimnasio pero no lo encuentras ok acostúmbrate si pero siempre hace lo que viene en ganas ok el men no está eso es worth it eso es worth it porque nos da para levelear un poquito aquí conocer a la people corre perra corre y ahí es donde entro yo tengo miedo really nigga really nigga hey hola colega tienes cara de venir a ganarte una medallita a que si yo soy simple en el líder de gimnasio ciertamente he hecho esperar es que cuando me pongan a nadar con los pokemon se me va la olla del todo lo espero en el gimnasio men men yo no sé a qué nivel están estos menes yo me voy a pegar un pequeño tour por el pueblo nada más les digo soy un catedrático en la enseñanza de movimientos y mi obsesión por las partes amarillas no tiene parangón ok 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 vale vaya con dios este ven algo me dará oye tú te recomiendo un movimiento me refiero a síntesis lo conocías pero un movimiento con el cual puede recuperar peces cuando se sorbilla con intensidad ok 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 si no me lo da en serio o sea el otro me lo debe enseñar de seguro de seguro que el otro mes me lo enseña controlar el mar o la naturaleza estaré imposible somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a ella ok ojo que aquí haciendo surf puedo capturar algo poquito se habla tengo que meterme al agua para esa pokeball tengo que meterme al agüita para sacar esa pokeball pero ojito los surf son lisos y delgados toda una monada vaya ok son feísimos los surf de que estoy hablando si te echas encima de un surf podrás dormir mejor gracias a la ligera corriente eléctrica que transmite bro si a ti te va alzado yo creo que le va alzado ojo que le va alzado si le va alzado a vasoquismos también la mina vestida de enfermera el de doctor un surf ahí que da corte eléctrico bro bueno empezamos aquí aquí fuerte a por todas momento bro bueno vígido lo que uno encuentra en pokeball puede que sí o puede que no fuerte lo tuyo fuertísimo lo tuyo vamos que tiene esa pokeball fósil coraza ojo que tenemos de aquí sale la tortuguita ¿no? del fósil coraza sale la tortuguita pero donde están los menes de los fósiles aquí no me acuerdo si alguien lo sabe pónganlo en los comentarios si alguien sabe lo de los menes de los fósiles porque ojo que tenemos unos fósiles de hecho tenemos una cantidad de fósiles que te lo encargo podríamos tener un equipo de puro pokemon dinosaurio aquí aquí pelea o no quiere hacer surf si vamos a hacer surf me siento como una sirena nadando entre las horas por cierto si mal no recuerdo la región de canta y una entrenadora a la que llaman la sirena temperamental a misty misty la buena de misty loco que le pasaba poniendo cos cacho a ash que su bro que tú tienes porque hemos llamado mantain que tal te parece entonces no tengo ni un mantain si tuviera por un tangro igual estaría bueno yo llegué a intercambiar con mi chico otra cosa fíjate ok que le pasa a la people de este pueblo de esta ciudad caballero yo confío en usted te acuerdo y también hace un día fantástico cuantos días habrán pasado desde que vine de vacaciones estar todos los días así sin hacer nada al final se toxina el cerebro no habrá alguna actividad mínimamente estimulante por ahí bro no sé cuál era tu bola pero bien por ti ojo 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 22 minutos de video ya 22 minutos de video ok que voy a hacer chicos y chicos voy a a levelear voy a levelear primero voy a averiguar a qué nivel están los pokémon del líder de este gimnasio allá hay una pokémon hay que llegar a ella voy a averiguar a qué nivel están los pokémon del líder de este gimnasio y ojito ojito y ahí vamos a ver y ahí vamos a ver y mañana hacemos gimnasio ojo mañana ya gimnasio no hace la nada que hicimos gimnasio ahora otro se viene brígido esto se viene brígido pero si lo pasamos ya estaríamos a pasos a pasos de terminarnos este juegazo y no saben nada el juegazo que se viene después la serie que se viene después uff uff eso se viene difícil se viene muy muy difícil lo dejo por acá un beso gigante para todas y para todos espero que tengan un excelente día noche tarde donde a la hora que sea que estén viendo esto y nos vemos en un nuevo video adiós adiós Gracias por ver el video.